hola a todos saludos a todos por favor necesito que me digan si se escucha bien juan carlito ahí atento siempre aquí enfermo pero bueno ahí vamos dime juan carlito la semana que viene le metemos un día dime si se escucha juan carlito del móvil dime papi dime hoy tenemos a no la alcolea un tipo duro duro de verdad esperando porque entre buenas a todos la gente del ciclismo cubano saludos a todos los ciclistas de cuba y los que están aquí también en todas las partes ya se están conectando la gente se escucha perfecto gracias esperando por arnold un fuera de serie verdad que sí saludos jonathan pereira saludos liban santo saludos a todos mira cómo se está conectando la gente ya esperando porque entre arnold alcolea aquí enfermo 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 pero bueno ahí lo hacemos gracias pan grande de los buenos de verdad espero que te esté recuperando bien mi hermano ya está entrando señor saludos a todos mira cómo está entrando la gente saludos lazaro delgado maury peraza gente buena de verdad saludos bien aquí lo tenemos papá aquí tenemos al escalador de verdad como está saludos buenas noches saludos gracias malito gracias mira primero que todo siempre leo más o menos tu resultado tengo dos páginas así que lo voy a tratar de leer rápido porque y ahora más o menos por arribita porque yo fui a internet y es una cantidad de cosas increíbles empezaste en el 2001 tercer lugar en la contrarreloj campeonato nacional en 2003 ganador de etapa de vuelta a cuba 2005 primera etapa de venezuela segundo contrarreloj campeonato nacional séptimo en vuelta a cuba 2006 campeón nacional contrarreloj ruta sexto general en la vuelta a cuba primero clasificación de montaña en el 2007 primera etapa crece en la vuelta al táchira sexto general en la vuelta a cuba séptimo general en la vuelta a costa rica ganador de dos etapas la sexta y la séptima en el 2008 tercero en la vuelta a costa rica en general ganando la primera etapa y la quinta quinto en chiapas eso en méxico en chiapas séptimo en la vuelta a cuba octavo vuelta a la independencia eso en dominicana en el 2009 ganador de la vuelta a cuba tremendo resultado 2010 campeón nacional primero en contrarreloj segundo en ruta ganador de vuelta a cuba primera etapa cuarto en la vuelta a chiapas panamericano segundo en ruta quinto contrarreloj tercero en el uci american tour sexto en la general de venezuela noveno general en el tour de san luis 10 en la vuelta a costa rica en la general estamos terminando 2011 primero en campeonato nacional de ruta ganaste mucho primero en la contrarreloj tercero en los panamericanos 10 en la contrarreloj en el panamericano en el 2012 campeonato nacional el segundo séptimo general en la vuelta a méxico séptimo general en la vuelta a costa rica ganando la etapa 11 2013 panamericano campeón nacional primero en la ruta segundo en la contrarreloj primero esplín clasificación de la vuelta a costa rica y centroamericano 2 point race son muchos bienvenidos a la página saludos a los muchachos más o menos preséntate y arrancamos con la primera pregunta buenas noches para todos dios me lo bendiga a todos ya eso lo cubre todo claro 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 y eso es lo fundamental estoy perdido con los papeles aquí ahí tienes tus fanáticos ahí mirando ok la primera pregunta ¿de qué provincia eres? ¿cómo comenzaste en el ciclismo? ¿quién fue tu primer entrenador? ¿y cómo fueron tus primeros pasos EIDE? como siempre la EIDE provincial escolares ESPA o más o menos cuéntenme decir verdad a mí nadie me quería calentico se puso esto nada desde que yo empecé yo era un bicicletero de la calle que me enganchaba en los camiones los padres míos siempre vivían castigándome por eso hasta que me dijeron si tú vas a montar bicicleta te vamos a llevar para la ESPA yo no pasé por ahí ¿no? la ESPA ahí montaba una bicicleta china con un chopituso oye eso yo no sabía campeado de Cuba una ESPA empecé ahí me dijeron ponte ahí y empieza a correr en una pista yo le daba 32 vueltas una pista recortando una pista de goma de ahí yo corría en la arena una pista ficticia de tierra ahí le daba hasta medio día ahí rompiste zapatos no me quería nunca me dieron bicicleta sí porque eso era para que yo me fuera eso era para que yo me fuera para que yo pidiera no ya vete vete el trabajo me dijo ponte a dar vuelta ahí me cogí el sol ahí tomaba agua seguía dando vueltas planchas dominales cuclillas ahí hasta el medio día hasta la hora hermuzo para ir a la escuela no hay bicicleta para ti tú eres muy pequeño etcétera de ahí una bicicleta los padres míos me compraron una bicicleta una bicicleta cubana que un amigo dijo mira yo tengo una bicicleta que él le sirve que fue montador de bicicleta fue casi ciclista yo tengo una bicicleta de un cuadro chiquito estaba dañada pero puede servirte para que empiece ahí empecé ahí los muchachos que estaban ahí uno me dio un puló el otro me regalaron una licra un par de zapatillas que tuve que coser ahí empecé a entrenar ahora sí con la bicicleta ya bueno me dijeron ya que tienes bicicleta vamos a entrenar entrené empecé andando en bici no era de los buenos pero estaba siempre ahí metido claro empecé a ganarle mucha gente ahí me tocó un año en la EPA un año entero sí próximo año tuve que hacer mi primer juvenil en Santiago de Cuba y así él me llevaba me vio que tenía posibilidades y y me llevaba la carrera a La Habana este es mi primer entrenador Agustín Lorenzo Agustín Lorenzo un saludo para Agustín y me tuvo castigado pero eso me hizo grande ya eso empezaba eso te juro porque ya me quitó el miedo me empezó si no me quieren me van a tener que querer por obligado porque es que no es que me van a tener que querer porque a mí me gustaba entonces yo decía y ahí me suben para La Habana corrí el campeonato nacional juvenil primer año con los juveniles de La Habana sí tuve algunos resultados me subieron para la EPA nacional entrené con Arias el entrenador Arias ya eso en el velódromo en el velódromo ahí entrené en mi segundo año juvenil ellos me subieron siendo juvenil no escolar todas esas carreras a pie mira para que te sirvió bueno ahí corría toda mi carrera viñales toda la carrera me tocaron hice mi segundo año juvenil en el velódromo eso fue en 1999 curso 1999 2000 entré al velódromo Renal de Paseiro ahí entré con mi compañero me tocó la bicicleta más difícil nadie apuntaba a mí yo estaba ahí me cogieron me dijeron bueno tiene calidad vamos a ponerlo ahí a ver qué pasa ahí entrené con Arias aprendí mucho con este entrenador con Arias sí Arias aprendí mucho de él estudiaba parte de eso y ahí fui creciendo fui creciendo con mi familia en Santiago fui creciendo en La Habana hasta que cuando me llegó el campeonato nacional cogí cuatro medallas campeonato nacional Eduardo Alonso me pasó para la ruta automáticamente yo no pasé por área especial ni nada para poder pasar yo pasé directo de juvenil a selección nacional wow directo directo yo tenía un catarro en este campeonato nacional que no se me olvida tenía fiebre el día antes de la contrarreloj la contrarreloj que gané tenía fiebre la corrí la gané corrí la pista a un entrenador no voy a decir nombre no quería que corría la pista me decía tú no tienes talento para pista usted no puso la pista usted por gusto usted cogí la persecución cogí segundo la persecución tres mil metros la por punto cogí la gente por atrás gané por punto y por distancia y después le dije al entrenador el problema es que no es el problema es que a veces tú no puedes apuntar y menospreciar a otros corredores me entiendes yo no entrené en pista pero mira hice mejor hazaña que muchos pisteros siempre me siempre me estoy adaptado a que muchos lugares me menosprecian pero ahí eso es lo que te hace crecer eso es lo que hace mejor un corredor no es otra cosa ya después hablamos si tienes una medalla centroamericana en la pista en la pista la única vez que me llevaron la gente del velódromo a correr una pista nadie quería dos campeones mundiales si corriendo con una por punto ganándola hasta faltando tres vueltas ahí tengo entrenadoras que ya lo saben ganándola y el compañero tampoco voy a decir nombre que me pusieron ahí para que corriera conmigo que supuestamente era para no sé si era para ayudarme o yo ayudarlo a él nada no hubo pollo es decir estuve solo corriendo junto con pareja colombiana pareja mexicana pareja que era yo solo contra él Edwin Parra Edwin Parra y Juan Esteban Arango campeón del mundo esos son nuestros nuestros estuve ganándola por puntos nadie me creía todo el mundo decía era imposible no lo puede no pero ahí está solo Dios sabe por eso te digo no hay cosas imposibles sino hombres incapaces yo sé que hubo mucha injusticia son cosas que pasan la única vez que pude correr la pista que me dieron la oportunidad yo les decía de años atrás Alfredo López fue corto tiempo entrenador mío y le digo pero prepárenle una bicicleta la bicicleta más mala de la pista me la dieron a mí fue la con la que yo corrí la bicicleta más mala sin embargo discutir por equipo que no se discutía hacía tiempo es por equipo de la pista en ese tiempo discutiste el tercer lugar el bronce que fueron el cuarto en la cuarto y tercero discuten el bronce y primero y segundo discuten oro y la oro y ya se regó porque habían corredores verdad que estaban un poco más débil y era altura y lo comprendo no estábamos adaptados a la altura bueno cogimos cuarto en ese centroamericano es un resultado sí sí y bueno me tocó la ruta etcétera ese centroamericano no hubo mucha ayuda en la ruta ni nada a mí siempre me ha tocado correr casi solo yo he tenido compañeros pero me ha tocado me ha tocado y los resultados son increíbles después vamos a hablar del club de San Luis vamos a hablar primero de las competencias nacionales porque fuiste campeón nacional cuatro veces correcto sí yo he perdido la cuenta es increíble yo apunto y apunto cuatro veces campeón nacional de ruta y dos veces tuviste el segundo lugar también en la contarreloj y dos veces segundo lugar porque tú eres un todoterreno tú le metes la ruta tú eres tremendo escalador ese es tu fuente pero camina un plano el carajo porque es campeón nacional campeón nacional en la segunda vuelta a Cuba mía la que yo gano la segunda fue fue la segunda creo que fue la segunda de 2010 esa la otra yo corrí con una vez este contrarreloj y me parte un descanso esta es la foto que está en una revista saliendo paso a la línea de Ciego de Ávila es la contrarreloj de Ciego de Ávila paso a la línea y se me parte el descanso van lo lo termino de partir lo rojo y corro con los canadienses creo que terminé la contra los segundos a seis segundos el canadiense es decir que no me pudo arrebatar cogió la camiseta pero no me pudo arrebatar el tiempo ese fue el canadiense que la ganó no es de canadiense no la vuelta cuba no la gané no el canadiense el canadiense ganó la vuelta cuba esta yo me escapé en tope yo le tenía cinco minutos de canadiense y a mí me hicieron parar después que yo coroné me hicieron parar para que yo esperara un compañero mío tampoco voy a decir nombre me pararon Julita Ascendi está detectivo Julita Ascendi unos cuantos periodistas me dieron no para para empezar a ganar tu fuerza no para yo tenía cinco minutos por adelantado cinco minutos el entrenador no confía en mi entrenador fue hasta donde yo también yo tienes que parar tienes que parar muchos años me pasó eso muchos años pero me hiciste un día cinco minutos y me paraban cinco minutos el canadiense eso era se llama no recuerdo el nombre se llama fue segundo un mundial en un contrarreloj sí perdimos esa vuelta a Cuba no fue por fue por estrategia yo dije cinco minutos ustedes no confían en mí al final el hombre en la contrarreloj porque si él camina muy bien en la contrarreloj y no no confiaban en mí en la contrarreloj yo le digo él no me va a sacar mucho tiempo en la contrarreloj más tiempo el que yo le voy a sacar hoy no me va a sacar al final el hombre no me sacó más de 28 30 32 menos de 30 segundos yo creo que me sacó el día de la contrarreloj yo podía haber ganado esta vuelta amplio super amplio un español y me fui con un venezolano y me le decían ellos discutían pero por qué hay que hacer la oportunidad de que gana la vuelta a lo mejor no sé tiene que trabajar y sacar tiempo y no gana la etapa pero gana la vuelta el muchacho dejen lo que gana la vuelta parado parado ahí me paró todo el mundo para allá fue todo el mundo entrenador todo el mundo no tiene que parar tiene que esperar al hombre al del equipo y tiene que darle para irle hasta la punta y yo tuve que parar dejar la fuga de 5 minutos y llegar yo hubiera tenido yo hubiera tenido más vuelta a Cuba mucha gente no quería pero imagínate yo siempre fui un atleta respetuoso tuve que hacerlo ¿entiendes? sí y me tocó es como dicen y empezaron ya injusticia conmigo por ahí yo pienso que era injusticia pero bueno hay un dios grande de arriba que eso no es el problema eso no es el problema ahí empezaron mi carrera al extranjero bueno tuve mi carrera este año yo fui tercero en el American Tour ese fue tu primer internacional yo estaba de líder American Tour hasta la última carrera que fue en Brasil nunca se me olvidó que dije mira como yo pierdo el American Tour aquí en un matutino pudiendo estar en Brasil corriendo una etapa fue una vuelta a Brasil el colombiano ganó una etapa cogió los puntos suficientes me pasó me ganó por un punto ay chico ya cogió los puntos se retiró se fue y ganó la American Tour y yo y yo terminé así como mono amarrado y león el suelto sin poderme defender yo corría con el traje blanco muchas carreras yo corrí con el traje blanco muchas carreras casi todas y entonces esta no pude ir yo pero me van a dejar aquí bueno ya habrán otras oportunidades pero me tocó que como dices a lo mejor no era tu era esto lo pasa en otros lugares bueno bueno pero y ya empecé y toda esa guerra que yo tenía y eran cosas grandes me ponían más fuerte me fortalecían me fortalecía que tuve tuve tiempo hasta de pensar no pensar ya ni como un corredor pensar como como un guerrero ya ya era diferente traerme los problemas que los voy a vivir ajá ya pensaba diferente ya pensaba ya era un poco más agresivo entonces eso me llevó a ponerme duro 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 no no me imagino pero pero bueno y fui creciendo cuando tu creces ahí en ese ámbito te creces te creces te creces más de lo normal pero ahí pasaron ahí medallas panamericanas un panamericano en Aguascaliente que Raúl Grangel andaba conmigo ese tiempo y un buen corredor un buen corredor muy buen corredor él cogió tercero en ese panamericano nosotros nos fuimos en la fuga los colombianos nos cayeron dieron tremenda paliza pero llegamos con ellos se nos pudo ir uno solo y era un equipo entero y nosotros dos llegamos cogimos segundo y tercero ustedes eran dos 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 todo el mundo se había retirado éramos dos luchamos con cuatro colombianos con dos mexicanos que nos venían partiendo a palo no nos venían matando nosotros eran dos ni sin agua y sin nada llegamos a la raya los dos y entre los dos cogimos plata y bronce este no fue uno nada más 180 kilómetros nunca se me olvida como a 2800 sobre el nivel del mar en altura de ahí la medalla de los jugos panamericanos que se me fue la fuga y tuve que caerle atrás solo llegarle a la fuga de ahí saltar de nuevo y ya ahí se me había ido la medalla de oro porque se me fue Miguel Ubeto con el con el el europeo se me fue y ya la verdad me quedaba el bronce ahí estaban dos colombianos estaba un chileno andaba en unos cuantos y no querían que yo llegara con ellos ahí me dieron otra paliza yo vivía de paliza era de paliza y llegaba solo porque era solo y llegaba y ya agarré la medalla y así en la olimpiada para no hacerte los cuentos te lo cuento cuéntame ya sí entrené para la olimpiada yo entrenaba que ya yo no sabía yo me llegaba a la casa no me podía sentar yo hacía 300 y pico kilómetros 300 y pico kilómetros bueno si un día entrevistan al entrenador que me entrenó fue Cecilio Homera yo hablé con él hace un rato y seguro me está viendo era sin fuego regreso de sin fuego sin fuego tras moto yo le dije no me busque a nadie porque no van a aguantar yo voy a entrenar solo porque había gente que era para cooperar para que yo le dije no van a aguantar yo voy a entrenar 8 horas wow yo hacía 260 kilómetros 300 y pico de kilómetros yo llegaba de La Habana a través del STZ un STZ en una moto 250 iba hacia en fuego entraba por dentro llegaba a Trinidad y subía a tope viraba para atrás para hacia en fuego no si yo llegué el momento de que subí llegué a tope subí dos veces tope viraba para atrás eso dio 345 kilómetros y yo corrí la olimpiada muy bien muy bien la olimpiada yo la cor mi mejor forma fue cuando fui para la olimpiada que nivel cuéntame de esa carrera que nivel eso fue una parrera que arrancó bueno te lo pueden decir gente como Yumari González que estaba en esa olimpiada mucha gente estaba en esa olimpiada te pueden narrar eso ahí me preparé como si fuera que yo yo no sentía la cadena mi mejor forma mi mejor forma de toda la vida de ciclista fue la olimpiada yo me sentí bien me entrenaste durísimo 200 casi 260 kilómetros llovinando con todos los profesionales y caída para aquí y caída a la forma caída de todo hubo de todo ahí pero corrí me sentí bien terminé en el lugar 62 yo pienso que no es un mal lugar tremendo lugar yo podía tener otra olimpiada podía haber ido yo clasificado a los mundiales no me llevaban yo clasificaba para los mundiales y a mí no me llevaban porque a ver no sé me decían que la economía me decían pero bueno no tuve la oportunidad de participar en unos mundiales y clasificaste sí sí clasificaba hubo años que clasificaban Pedro Fría decía que era porque no clasificaban el año que yo clasifiqué no me llevaban ahora que hacemos si yo clasifico y no me llevan llevo dos años que clasifico y nadie me lleva y se va pasando el tiempo me tocó ir a la olimpiada esta del 2012 pero si no ni eso había equipo hubo muchos equipos que me querían coger muchos equipos pero le digo ¿para qué lo digo? si si no te van a soltar no te van a dejar ir con ningún equipo pero yo siempre regresé yo no fui un corredor de que yo 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 tenía palabras mira ahora ahora se hace ahora te dejan con los equipos y puedes correr los eventos multidisciplinarios en tu país normalmente había equipo que sí permitían yo se conversa pero nunca me dejaron correr con un equipo profesional yo nunca corrí con un equipo profesional siempre fui a Mateo ahí y en mi casa sí pero se sentaba muy poco a hablar conmigo yo no necesito ir para ningún lugar yo no necesito ir para ningún país yo no necesito quedarme en ningún lugar yo no necesito yo voy vengo si quieren confiar en mí si quieren ya me dicen que no ya no no me demuela yo tengo misión en Cuba y todo no necesitaba yo disfrutaba del ciclismo yo quería ser un ciclista grande pero tenía potencial también me tocó bueno mucha gente me bajaban el autoestima me decían que no se me veía un gran talento bueno yo lo único que me tocaba era demostrar como decía mi abuelo tú demuestra y deja que la gente hable siempre van a hablar demostrar si de los que no pudieron hablar hablan no van a hablar de de cristo hablar ya es increíble estaba mirando aquí competiste muy bien en el táchira costa rica costa rica también una vuelta a costa rica de cero estaba de segundo a seis segundos de segundo a seis segundos una vuelta a costa rica último día contrarreloj individual wow impresionante a mí me hacían control casi todos los días el último día que yo llevo que el muchacho gana el que ganó la vuelta estaba de tercero yo estaba de segundo yo estaba de seis segundos gana la contrarreloj pero saco un tiempo eso espantoso y digo pero y ven acá supuestamente los tres primeros no van a hacer control al que gana no hoy no hay control hoy no hay control para nadie le digo no quedamos dice el sencillo cállate que no hay de otra si no hay control no hay control yo decía pero no si a mí me levantaba hasta por la madrugada va a hacerme control sí no puede ser que hoy no haya control esta vuelta la terminé de tercero tremendo resultado sí, sí bueno fui líder de metabolante gana etapa cogí cogí tres segundos lugares en esta vuelta tres segundos porque siempre me tocaba llegar con dos entes fuertes en la montaña y uno se me iba a tener este medio no podía era me caían en pandilla me caían en pandilla llegaba un momento que ya llegaba había además esta vuelta siempre van colombianos siempre van gente fuerte que suben sí que gente que suben sí porque ese es tu fuerte tú eres escalador pero caminas tremenda con terreno pero tu fuerte es que quieres escalador yo he pasado a estar a la muerte he pasado a estar a la muerte una vez y la pasé con abrigo por experiencia pero he pasado a hacer el cerro de la muerte a dos grados como vestido normal con las manos moradas la lengua morada temblando que no podía dominar el timón pero ya después yo estaba entre los primeros yo no iba a soltar ni para montarme en un carro con el que la pasión yo tenía que orinarme orinarme en la licra para poder calentar las piernas yo me hidrataba mucho y orinaba me orinaba en la licra para poder calentar las piernas para que no se me enfriaran a dos grados son 62 kilómetros para arriba y tú ahí pegado ahí eso eso no estas cosas no se olvidan estas cosas no se olvidan yo llegaba una pesta me ha dado al otro lado donde llegaba al etapa pero ya me lavaba zapatillas pero ya era era así abajo hacia un sol arriba hacia frío y bajaba de nuevo y de nuevo sol y así el turno San Luis para que te voy a contar no te dejaron y preguntarme no te dejo de eso quiero hablar todo el mundo todo el mundo más allá lo cuento de tú de San Luis era muy duro era muy duro todo el mundo está ahí yo entrené claro yo entrené bien yo entrenaba yo me sacrificaba en los entrenamientos y y mi primer mi primer turno de San Luis me voy en una fuga me pongo la camiseta de volante primer día segundo o tercer día empieza la montaña me pongo la puló el puló el de montaña me quitaron la de volante me ponen la de montaña de ahí corrí la crono con el traje de montaña es que aguantó unos días con el puló el de montaña de ahí después me lo quitaron bueno di guerra di guerra sí otro año otro año la segunda etapa fue una cogí segundo le hice segundo ahí estaba el pollo Ramsey me felicitó en la raya no te conozco como corredor así pero pero veo que está fuerte que ya te están echando loco muy bien y muchos corredores otro otro año que me fue muy bien fue el año del contador que estaba contado Nibali esta etapa reina cogite cualquier la Carolina y está la otra que se llama los potreros están los potreros pero la etapa reina de esta vuelta creo que el mirador del sol o la Carolina y eso así mirador del sol sí es duro son 20 kilómetros para arriba duro este año yo subí como con cinco gente entre eso estaba contador estaba Nibali estaban dos del BMC dos corredores buenos del BMC ahora no recuerdo bien los nombres había unos cuantos y contador quería ganar la vuelta contador me dijo bueno ayúdame ayúdame que yo lo agradezco en este momento ya ninguno quiere darle ayúdame y tuve que echarme por ahí para arriba y llevarlo hasta la raya a casa eso fue unos años que y se llevaba muy bien conmigo hablaba conmigo mucho y ¿qué escalador? ¿qué escalador? ¿qué escalador ese hombre? el otro día había otro que era igual que eso estaba también ese día hice cuarto al otro día hice cuarto de nuevo es decir que no fue casualidad que estaba ahí andaba bastante bien y se corre duro y corre duro hay muchos corredores que conocen y se corre duro se corre duro muchos corredores buenos ya me godo y de mi vida deportiva bueno eso fue recortando porque yo hice mi tesis yo estaba luchando con mi tesis de año en la universidad haciéndolo otra cosa que yo no sabía y la directora del CEAL me dice ¿para qué tú pasas trabajo haciendo tesis? no sé si tú puedes hacer la tesis tuya de tu vida deportiva con el trabajo que te ha pasado pero yo me he dado mucho con ella y mi tesis yo la hice en mi vida deportiva mi tesis es inmensa tal manera que yo hice mi tesis y después el tour de San Luis que andaba muy bien fue cuando cuando me relacioné mucho con contador y él y me dice me llama me llama a San Luis Argentina la directora se comunica conmigo y me dice hay un compañero tuyo que está embarcado en la tesis que ya no tiene tiempo para hacer su tesis Freddy Burgos uno que ve de los compañeros míos el señor Ávila que cuando aquello montaba conmigo me dice incluyelo en tu tesis porque en tu tesis pueden hablar dos y le sobra tiempo le digo está bien cuando estamos aquí pues llegamos discutimos la tesis y todo ese muchacho tiene que agradecernos por la tesis seguro me está mirando seguro seguro que sí que nunca se lo he dicho nunca se lo he dicho yo conversé un poco con él porque porque son muchos son muchos nosotros éramos un equipo cuando yo fui capitán de equipo éramos un equipo bastante unidos bueno yo pienso que me querían bastante pienso que me querían bastante en tu época fueron leones yo puse unas fotos los otros días del Tour de León en España ah sí ahí estaba todo el mundo también sí ya estos eran mayores que yo pero sí ahí estábamos buenos corredores muy buenos todos los corredores que habían ahí corriendo muy buenos muy buenos corredores aquí tocó la época de Pedro Pablo de Daniel sí me tocó la época de toda esa gente eran mayores que yo toda esa gente esa gente eran fieras eran buenos corredores muy buenos y en mi época no se puede cuando ellos se fueron no se puede menospreciar que me quedaron quedaron corredores buenos también ya las vueltas a México pero todo esto era con el equipo nacional sí sí todo fue con selección con la selección ustedes estaban viajando bastante sí sí viajamos corrimos vuelta a México corrimos sí muchas vueltas en Uruguay en Uruguay yo tuve una experiencia muy buena en Uruguay en Uruguay yo tuve una caída yo tuve una caída faltando una línea y faltaban como treinta y pico cuarenta kilómetros para la raya yo tuve una caída brinco una línea y se me sale el tenedor se había partido de la horquilla y me caigo me revuelco todo me rompe el icra a cabo y mira un corredor muy conocido Lizardo Benítez de Costa Rica de Costa Rica mira y me dice le digo no sigue 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 eso iba duro arrimado el bordillo no no coge mi bicicleta que yo me encargo yo yo recojo la la de respuesta bueno coge la bicicleta de él y llego me pego uh te pegaste si llego y habían sprinters muy buenos ahí corredores muy buenos para no hacerte el cuento muy largo cojo segundo en esa etapa ahí es uno de los equipos de uno de los equipos de Canadá que me dijeron tú no quieres correr con el equipo mío yo te tengo aquí un contrato y habla con el entrador habla bien la gente de Cuba ninguno va a querer eso va a ser por gusto siempre quisiste hacer algo más me hicieron varias preguntas la cual no voy a decir por aquí pero dije que no que tenía mis hijos en Cuba que todos eran muchos equipos muchos equipos se acercaban a mí pero no para qué decirlo con gusto yo me imagino que San Luis fue cuando te detendieron y ahí había mucho equipo pero no valía la pena ilusionar un equipo sí, sí tenía que escapar de ahí tenía que escapar de irme y ya es la única manera de aceptar era la única manera y con el medio de tu chamasco y todo eso claro tu familia es difícil eres de y bueno hoy estoy aquí trabajando en el Yuma trabajando en una tienda de bicicleta en esta tienda en el WeSycle en el WeSycle trabajando aquí monto a veces a veces no monto monto a veces mi bicicleta todavía está aquí ah después de lo que nadie quiere hablar de lo que yo no quiero hablar pero todo el mundo está preocupado de mi control mi control todos tuvieron limpio yo por la UCI estuve limpio siempre yo estuve limpio gracias a Dios tuve limpio la UCI a mí nunca me sancionó nunca todo mi control en todo paraamericano centroamericano por si la duda los entrenadores me cogían en los centroamericanos paraamericanos me cogían personal y me llevaban para el control eso sí no me lo voy a callar como si yo fuera enemigo mucha gente me cogía a mí y me decía usted va para el control porque no creemos lo que usted haya hecho va para el control sí me llevaban dos tuve sangre dos tuve sangre en la vena orina todo velándome ahí y yo le dije señores ustedes no confían en mí después que hiciste tanto chicos sí entrenadores cubanos no voy a decir nombres pero entrenadores cubanos me cogían de la mano que tenía que hacer control uy eso sí y eran cosas eran cosas que chocaban me fortalecían más me fortalecían es increíble no sé que tú estuviste limpio eso no siempre existió esa duda pero no una carrera después de un tour de San Luis después de haberme hecho control de sorteo y todo yo fui a una carrera fue como llegar a Cuba a los tres días irse para otra compañía el clásico un clásico yo tenía un entrenador yo le digo no me siento en condiciones yo me siento cansado yo no estoy en condiciones para correr este clásico que si le preguntamos él te va a decir que sí que yo le dije eso pero me dijo tienes que correrlo te he obligado a correrlo fue el último clásico que ocurrí correr ese clásico está bien vamos a correrlo ya lo que me queda de cartucho aquí voy a darle para allá que voy a hacer después quiero descanso corrí ahí fue donde tuve el problema yo le digo pueden hacer todo lo que quieran no hay problema me sale una sustancia etcétera fui al laboratorio porque yo no me quedé así yo le decía yo estoy limpio yo no tengo nada no porque esto es una sustancia comprobatoria yo sé porque yo leí por la UCI he leído todos los reglamentos y de esos sí yo sé todo yo sé de todo eso y llamé donde quiera y llamé a muchos corredores amigos míos y me dijeron esto tiene que ser así eso no puede ser una prueba comparatoria eso tiene que ser una prueba para qué hablar yo puse abogado y todo y yo fui hasta el laboratorio abrir mi muestra yo exigía que mi muestra se mandara a Canadá o Estados Unidos la cual nunca llegó a Canadá de Estados Unidos no querían no sé lo que pasó y ya no quisiera hablar más total yo tenía mi carnet UCI para correr normal me pagaban mis medallas ellos no te voy a decir fueron asequibles conmigo porque si quieren hacer mi mierda me derriten pero fueron asequibles ya pasó lo que pasó me quité el ciclismo totalmente ellos me hicieron irme solo ellos me fueron me fueron yo yéndome tuve unos compañeros que me ayudaron me dieron un poco te lo monta de nuevo monta tuve casi cuatro años casi cinco sin montaña sin tocar la bicicleta wow es que te quema no ya ya me rendí pero bueno no rendirme como tal me puse a trabajar y aprender cosas nuevas la cual hoy por hoy me sirvieron por eso Dios hace las cosas Dios sabe hasta que punto te lleva y a donde te quita y se lo agrada y mira para mi Dios lo primero aprendí muchas cosas con un gran amigo mío me enseñó mucho lo cual yo pude tener hasta un taller de mecánica en mi casa yo todo me embullaron a montar cepillo él se llama cepillo cepillo Alex me dijo ¿por qué tú no vuelves a montar? así hubiéramos con muchos compañeros Ander Sosa también que te ayudó a ver hasta ahí llegamos Ander nos apoyó mucho me apoyó a mí en lo personal no tengo nada en contra de él no tengo nada en contra de nadie yo no soy enemigo de nadie a lo mejor a mí me tienen algún día de enemigo pero yo no soy enemigo de nadie yo me llevo con todo el mundo yo siempre he sido sociable y él como persona me ayudó bastante no voy a decir que no me ayudó bastante me ayudó muchísimo me hicieron entrenar duro aparte que yo trabajaba yo entrenaba yo no solo entrenaba allá porque yo tenía que mantener de alguna forma a mis hijos claro claro y él me ayudó mucho y pude salir conseguí mi la gente en el velógrafo me dieron de nuevo mi licencia para correr yo yo cobraba todavía mi medalla me la volvieron a devolver todo me cobraba mi medalla tranquilo que a mí me quitaron la bicicleta un atleta que lleva muchos años en un equipo nacional tantos años dando medalla y dando tú no le puedes quitar una bicicleta así de pronto porque le puede dar algo yo no tuve bicicleta yo tuve que comprar mi bicicleta para desentrenarme lo cual yo no casi no me desentrené porque no tenía de ahí sin embargo compré mi bicicleta y poco a poco yo me fui desentrenando poquito a poquito pero a mí me hicieron entregar la bicicleta no hay un gesto no hay nada yo le dije yo se la voy a devolver yo soy una persona de palabras ya no me voy a caer con la bicicleta no la necesito yo quiero desentrenarme un tiempo pero bueno esta tecla no la damos ni a mí la tocamos pero nada soltarla entonces yo tenía mi bicicleta de ahí me ayudaron un compañero amigo que ahora vive en Arizona me regaló una bicicleta me dio pasando otra vez me regaló una bicicleta me dijo mira aquí tienes una bicicleta este llama lazarito yo tengo muchos amigos muchos compañeros que me han ayudado y gracias a Dios con esta bicicleta entrené mucho estuve corriendo con la gente del equipo nacional a la par de ellos ya todavía yo trabajando sí porque mejor no se lo cuento porque hay mucha gente mirando por acá y a lo mejor no le gusta pero bueno vamos a decir lo más bueno estuve corriendo con el equipo nacional estuve corriendo cogí mucho nivel aparte de no era el que yo podía haber tenido porque no tenía mucho tiempo entrenar estabas trabajando también sí pudo ponerme bastante bien Ardel nos ayudó a ir a Panamá a correr una carrera de ahí fuimos a Dominicana andaba muy bien también dentro de las posibilidades no andaba como del equipo nacional como andaba que me entregaba completo pero no andaba mal de ahí tuve una época yo tenía hijos tenía que mantener mis hijos una época donde yo tuve que decirle a Ardel si no me ayudan con los pasajes yo no puedo ir de nuevo tuve un gran compañero que me llamó de lejos Nelsito que es del equipo Corrate de aquí de Miami que me ayudó en medio yo te voy a pagar los pasajes corre con nosotros eso es normal en todos los equipos que te salen para ayudarte es como decirlo no le agradece las cosas porque yo le dije yo hablé antes de hacerlo hablé con mis compañeros mira me voy a tener que ir al equipo porque no voy a poder ir a esta carrera en Panamá porque no tengo suficiente dinero como para pagarme pasadas pero no es fácil ¿me entiendes? yo trabajo y esto lo hago porque amo el ciclismo pero no puedo no puedo ir entonces ellos me van a ayudar y existe una posibilidad no, no, si está bien no hay problema ya corrí con otro equipo el cual me ayudó me pagaron los pasajes me pagaron todo el cual hasta sueldo si todavía puedo correr con ellos adelante puedo correr con ellos porque todavía tengo otra bicicleta córratea aquí en mi casa que es la que le huyó un montón de vez en cuando ¿tú no quieres competir más? yo no tengo tiempo yo a lo mejor así veterano si quisiera pero no tengo tiempo aquí entrenar eso es lo que digo yo aquí hay que trabajar yo no tengo tiempo yo he ido viajar a Miami corrido carrera un día pero no era el mismo cuando no entrenas no era el mismo yo me sentía yo llegaba pero sin entrenar no yo me esforzaba entrenaba a las 5 de la tarde por lo menos una hora hora y media pero ya no a veces no había días que no podía hacerlo así no vas a correr ninguna carrera ninguna parte y entonces y ahí y a veces a lo mejor ahora empiezo y doy ánimo está haciendo un poco de frialdad para acá aquí abajo ¿dónde está? y monto un tiempo en los callos todo aquí hueso aquí hueso ¿frío aquí? sí frío allá y frío arriba sí no aquí aquí el clima es bueno es muy bueno pero yo entro a las 9 y salgo a las 5 a veces entrenaba de madrugada pero es una sola carretera aquí es que no es fácil los carros pasan rápido y no entonces yo voy a por la acera por la acera voy muy lento porque siempre llega alguien de frente corriendo en pie o algo y no y en bicicleta porque aquí montan pero van lento entonces el acero es estrecha no te da ningún tipo de nivel y es llano llano ya sí lo tuyo es subir no y que sí para tener tiempo porque acá tan plano así no vas a coger nada así nunca es que si tú ves tu carrera deportiva tienes que correr a pie porque no quieres andarte una bicicleta no te requería a nadie no, tú no vas a ser pistero nunca cogiste medalla centroamericana plata con dos campeones mundiales no, es que tú no es verdad que te machacaron y hacía mucho mucha gente no lo limpiaba y la tiran y dicen no quiero saber de bicicleta nunca yo nunca me di por vencido yo siempre tenía el autoestima bastante alto yo nunca me di por vencido yo podía haber ocurrido mucha pista sí a mí me gustaba la pista yo corría la ruta me pensaba la ruta me encantaba la ruta pero a mí me gustaba mucho la pista yo repito a mí me sancionaron una vez a mí me sancionaron normal un día de fiesta un cumpleaños un compañero bam 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 porque me tomé dos tragos no una muchachita que dijo no no porque aquí en el cuarto tuyo no se puede tomar pero yo un día puedo tomar yo no soy de tomar todos los días yo un día me sancionaron por un año ¿cómo? te digo un corredor por un año como yo no puede estar sin montar bicicleta le dije si ustedes me van a sancionar por un año a mí me dan la baja de la selección nacional a mí me dieron la baja de la selección nacional ¿cómo? tú sabes un agente del SEAL a mí me llevó y me dijo no si yo fuera yo te sancionaba a ti por ocho ya por ocho años le dije no usted lo que me van a dar la baja ya deme mi baja firmada yo la quiero y que perdieron tiempo no perdieron tiempo me dieron mi baja siendo el mejor ciclista que tenía en ese momento Cuba masculino y yo me fui para Ecuador con mi baja ¿no oyes? corrí en Ecuador corrí en Ecuador ¿tien? tuve dos meses por allá tuve frente a Colombia entre Ecuador y Colombia corrí con colombianos corrí mountain bike aprendí a correr mountain bike corrí mountain bike corrí ruta que gané etapa y todo corrí ruta mountain bike ciclocrow corrí de todo lo que se me tiraba me dieron tú solo allá en Cuba estaba sancionado podía correr por un equipo iba a firmar por un equipo y no firmé me llamaron del velor y me dieron no fui por ningún equipo que te vamos a requitar la sanción y te vamos a recoger me llamaron y cuando llegué nada corrí al centroamericano fue cuando cogí la medalla y un día con el entrenador mío le dije la única medalla masculina centroamericana de este centroamericano va a ser la mía wow y ahí la tuvo y le dije ahora me pueden dar la baja de nuevo que me vuelvo a ir me quiero ir así mismo así mismo cuando yo bajé de Ecuador que no me hagan mentir hay muchos muchachos que lo saben yo bajé de Ecuador de la altura era una máquina una máquina en la pista era un león una fiera a mí me dijeron que tú comiste por atrás sí no, pero no quiero decir no quiero tampoco en la ruta yo bajé con una capacidad de trabajo además entrenaba todos los días solo porque a ti te gusta entrenar duro y solo solo a mí me gusta entrenar solo yo entrenaba yo entrenaba yo hacía kilómetro y kilómetro yo bajaba 60 kilómetros y subía 60 y eso era altura yo estaba en el pico en Quito y ahí en la altura cuando yo yo corría de madrugada yo corría con circuitos de madrugada yo corría los circuitos de madrugada yo tengo fotos de compañeros míos y muchos corrían conmigo allá y yo corría de madrugada yo bajaba yo bajaba 20 kilómetros de madrugada como a las 4 o 3 de la mañana y corría dos horas en un circuito y ahí subía de nuevo tenía que subir toda cantidad de kilómetro y ahí cuando llegué a Cuba que fui está bien ya todo bien no era una máquina yo fui a una vuelta a Matanza te lo pueden decir los muchachos muchos muchachos fui a la vuelta a Piena de Río fui a toda la carrera que yo iba acababa con todo acababa con todo yo no perdoné porque llegué con esta rabia por dentro de que dije aquí nadie va a ganar ni una meta volante meta que vean me la vuelvan yo siempre voy a estar en la punta yo soy el que le voy a dar estoy adaptado a entrenar solo yo le puedo dar el día entero yo hacía 250 260 kilómetros solo y con tiempo no suave es que ya lo tuyo era aquí y cuando llegué que el entrenador me vio me dice me está deschavando los muchachos no mi hermano es que yo tengo una cosa aquí adentro que a mí me duele todo lo que me han hecho ¿me entiendes? entonces tengo que quitarme de alguna manera y ya con los pedales y esa rabia siempre la tuve por dentro y le dije cuando termine el centroamericano mejor ya me voy me voy de aquí no voy a ser buena persona te lo digo sinceramente me me obligaron el que te obligan así a todos los que han pasado por aquí lo han dicho sí te retienen todo me puse un poco agresivo ya era ya tenía que irme tenía me tocaba irme del equipo de la selección es muy negativo ya yo no me sentía bien eso es tóxico sí no sé lo que pensarán de mí la gente no sé pero por lo menos ciclista dedicado fui todos los años de ciclista dedicado dedicado súper dedicado 300 kilómetros de entrenamiento para las olimpiadas súper dedicado 300 y pico otra una moto 300 y pico yo le ponía una media una media de la que yo tenía para entrenar yo le ponía una media de tu escape para que no me llenara las zapatillas de la pintica de aceite y entraba en lo medio yo le entraba tras la moto era para arriba moto para abajo hasta la moto todos los días ese fue tu tope duro sí ahí tú podías correr profesional con ese entrenamiento no no si corrí con los profesionales ahí en la olimpiada ahí tranquilo y la olimpiada ahí todo el mundo va fino ahí no es que porque está la otra ahí todo el mundo va a tope es que ahí yo miraba había una loma de 2.800 metros y yo subía con la gente yo veía a la gente como se quedaba y yo subía entre los primeros ya andaba bien había una fuga y andaba ahí con todos los equipos ahí bien tú solo ¿eh? entrenaba solo yo tuve 15 días antes ahí y entrenaba solo yo salí a entrenar solo por la mañana y llegaba a las 2 3 de la tarde solo en Londres ahí llueve siempre ahí siempre llueve siempre yo llegaba y lavaba la bicicleta en el baño de mi entrenador porque no la lavaba en el baño mío yo la lavaba en el baño de Cecilio para que se ensuciara porque yo llegaba cansado digo voy a fregar la bicicleta aquí porque el mío después tengo que limpiarlo y él me decía oye tú no eres fácil yo me voy a bailar en el tuyo y no yo con Cecilio pero se va bien conmigo él dormía al lado para que yo no me escapara él dormía ahí me tenía siempre a vista un gallo cuando tú quedas un guayo así me cuidaba él oye voy para el masaje para allá iba él él no me dejaba muerme para el masaje para allá iba él y siempre hay gente que sí te acompañaron te ayudaron sí sí muchas veces sí mucha gente sí me acompañaron y mucha gente tenían confianza en mí lo que pasa era que no no me lo decían o no sé qué había por atrás pero es tóxico lo que se vive a veces en una escuela deportiva así desgraciadamente es así es tóxico que sí como yo digo a veces el enemigo del cubano es el cubano es una lástima en todas las facetas políticamente no nos ayudamos eso es lo que pasa la gente que tú estás ganando y ganando y ganando y este tipo está ganando y la envidia y todo ese veneno eso no funciona eso no funciona eso es lo que pasa y muchas veces hacía un equipo yo hacía un equipo de compañeros que tuve un tiempo un equipo que estaba bien formado con compañeros bien entrenados bien dedicados todo y cuando iban para una carrera nos separaban llegamos a una competencia nos separaban no este equipo no puede ir ya después que tú te unes nos vas a separar si hay la oportunidad para otros atletas darle una carrera a ellos a nosotros déjanos otra para ir unidos ¿me entienden? eso hace desunión un equipo en una cuarteta de la pista los cuatro corredores deben llevarse muy bien sí sí porque es una cuarteta es un equipo ahí todo el mundo tiene que entregarse por eso nunca tuvimos medalla en Cuba en cuarteta o casi nunca bueno si tuvieron cuando Giovanni Gutiérrez Pupo que cogieron medalla de aquellos neones desde aquella época más nunca ya después no sé que hicieron que creo que cogieron una medallita pero en cuarteta el cuarto lugar ese de nosotros que discutimos y fue por una desorganización porque te lo digo aquí ahora mismo es una desorganización que hubo porque querían arrancar en una pista rápida más rápido de lo normal lo cual la mayoría damos un rutero era un 333 o un 250 250 250 era en agua caliente sí con altura o altura ¿qué pasó? no ahí arrancamos pero me dijeron tú eres que arranca me tocó arrancar yo nunca arrancaba la pista ahí me tocó arrancar le digo pero si yo arranco la velocidad que tú quieres si no mal recuerdo creo que a 21 como arrancaban los colombianos si arranco a 21 los 3 los 2 que van atrás de mí son ruteros no van a aguantar se le van a hinchar las piernas ellos tienen que ir levantando poco a poco error medio si no arranca así no van a coger nada le digo si estamos discutiendo porque arrancamos normal podemos arrancar normal e ir levantando pero bueno hay consejos que a veces el atleta no opina sí tiene que hacerle caso al entrenador y arrancaron en ese centroamericano yo tenía para ganarles la ruta pero no hubo ayuda tampoco de los atletas ni de los entrenadores pero yo tenía para haber ganado esa ruta es que hoy en día para ganar hay que ganar por equipo esa ruta se me fue un guatemalteco que a mí era un buen corredor pero no pensaba que me ganara de ahí yo brinqué y entró dentro de mí a nada cogía dos que habían me estaban cayendo yo venía con los colombianos batidos se me separó ellos me lo miraron se separó de ahí me caía leña con la gente ahí creo esa ruta cogí cuarto creo quinto cuarto ahí me cayeron a palo por ahí para arriba yo necesitaba ayuda no tenía cuando brinco atrás de ellos que le llego el segundo y el tercero ya era tarde y el primero estaba cerquitica porque ellos le estaban llegando a mí me hacía falta un hombre fuerte ahí que me ayudara es que se necesita un equipo sí no en la ruta se necesita equipo para todo es que es lástima aunque sea por lo menos un par de compañeros que estén fuerte y que ayuden mira la situación del ciclismo en Cuba ahora es que no hay no hay no hay competencia no hay no deben estar orgullosos con el Leni Leni es una buena corredora tremenda corredora muy orgullosa con ella grandísimo pero tú estás dolido ellos sabrán por qué lo hacen tú estás dolido y había gente muy buena en el velódromo había pero no sé ha pasado algo lo cual yo ni me pregunté ni le pregunté a nadie tú lo viviste yo no dormía en el velódromo yo dormía en mi casa a mí no me gustaba el velódromo yo tuve tiempo durmiendo en el velódromo y en un momento que yo quería irme para mi casa no aguantaba el velódromo ¿no te sentías bien? no me sentía bien los últimos años míos yo no me sentía bien el velódromo pero bueno iba entrenaba me quedaba por la tarde hacía gimnasio ya me iba por la tarde bien tarde conviví ahí muchos muchos años conviví muchos años estudié ahí al frente todo mi vida la hice ahí sí es duro es durísimo ahora estás aquí debes estar bien ¿con qué tiempo llevas aquí? llevo año y medio reciente te va bien estás trabajando ya fui a Cuba dos veces vi a mis hijos mi mamá que está allá sí ya fui y ya yo siempre quise tuve estar en Cuba quería estar en Cuba vivir con mi familia todo pero a veces las situaciones te obligan te obligan a hacer cosas claro hay que separarse hay que porque uno tiene que seguir la vida para adelante tú no te puedes entregar nunca lo hice lo voy a hacer ahora ya es porque uno está viejo claro y si me toca correr un día me toca yo corro si me toca correr un día yo corro tú tienes otra visión tú quieres trabajar tú quieres ayudar a tu familia bastante ciclismo hiciste y lo hiciste con experiencias negativas desde el principio no 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 un pituso ahí dando vueltas como un animal corriendo a pie desde el principio ya te estaba yo todavía tengo mi licencia en la cartera la licencia de ciclista yo la uso pero tú puedes correr mañana si quiero corro mañana y la renovación la pido que me llame un equipo y que me pague para que tú veas que doy dolor de cabeza a lo mejor me siento como para ganar pero si no tengo que ayudar a alguien lo ayudo piénsalo piénsalo es así no no ya yo creo que no ya pero me empiezo a entrenar y corro con una carrera por ahí algo así como máster y cosas de esas sí estás trabajando ¿estás contento? nada así todo ya estoy en lo familiar que estaba lejos de lo familiar con André Ciclista y envenenado no un llanero solitario es increíble que esas cosas pasen un deporte tan duro y arriba eso pero ahí estoy muy orgulloso de mi carrera en la Olimpiada que es lo más grande que tengo yo pero yo creo que es así pero para mí también el tour de San Luis ahí usted se ilusió pero claro una Olimpiada es una Olimpiada y es que mentalmente tú te preparaste también para eso física y mentalmente que por eso tú lo consideras como una cosa grande claro ahí tuve la oportunidad de correr con todos los guerreros fuertes con los más duros profesionales ¿cómo van esa gente? ¿cómo van esos locos? y era un pelotón de que cuando tú estabas en la posición de atrás que debías jugar el abastecimiento para llegar a la punta había que darle porque no se veía primero no se veía aquí adelante y todo eso lloviendo todo el mundo profesional ahí a Mateo ahora habíamos tres gente un mexicano un venezolano y yo y ahí se queda todo el mundo mucha gente se queda ahí profesionales también eso es grande no ahí lo que se quedó de gente fue yo llegué con un grupo yo llegué con un grupo yo no llegué con un pelotón eso se partió en mil pedazos eso llega en pedacitos eso en pedazos había que pasar nueve veces por una loma de 2.800 metros nueve veces eran nueve vueltas y aquellos a la entrada a mil seguro y aquellos bajábamos que pelábamos ¿y cómo tenías una bicicleta buena? porque siempre hemos competido un poquito bueno en este tiempo donaron una bicicleta trek una bicicleta trek con uno electrónico no era la mejor era una bicicleta que ya la gente ya cuando ya la bicicleta no va más te la regalan entonces con esa que tú corres ¿entiendes? ya la bicicleta cuando tiene poco valor ya claro pero bueno yo la veía como una bicicleta buena a mí siempre me tocó tocar con la última bicicleta a mí siempre me tocó correr con la bicicleta más mala una de las más malas yo a veces veo la foto y veo la la bicicleta que está atrasada aún aún yo no tengo disco mi bicicleta a mí no me gusta mucho el disco pero bueno no ya la gente anda con disco electrónico anda con robots ya yo sigo con la mía claro claro así competí con la mía así hacía todo con la mía y ahí sí tenía todo ahí sí estaba eléctrico y aquello mientras tú tengas la mente concentrado y bien entrenado esa la ganó Cavendish la olimpiada en 2012 no esa la ganó vino Kurov con yo con que que se fue con el colombiano con el colombiano con Rigo con Rigo Turán el loquito eso yo venía el grupito atrás a 8 segundos es increíble tu carrera deportiva tú corriste muchas carreras profesionales no siendo profesional los San Luis las Olimpiadas y seguro que esas otras de México y ahí hay un equipo con la vuelta a México yo corrí muchas vueltas como 2-3 vueltas a México que fueron 8 etapas que eran etapas larguísimas que muchas etapas pasaban por por pasaban por Toluca que eso es y eso lo tuve subiendo subiendo a ti te encanta subir rato subiendo pero tú también eres tremendo contrarrelogista si me defiendo bastante yo intento hacerle todo un poco nada más que tengo que prepararme para poder veo que corriste en Alemania también si el regio duro en Alemania dura la carrera dura y con el equipo la vuelta a León esa es profesional también si la vuelta a León corre mucho profesional también eso fue un equipazo también estaba Reddy estaba Pedro Pablo Amarán Pedro Pablo Damián Leones Costa Rica Lizardo Benítez si andaba un equipo duro también tu carrera deportiva es increíble es increíble mira llevamos una hora y pico que tú le recomiendas a un ciclista joven que mira lo que te pasó a ti que empieza que no tiene condiciones pero qué consejo le da a un ciclista joven tú viste los caballos cuando en La Habana cuando cochean que se ponen dos máscaras y las acumen y que no miren para los lados porque si se concentran en lo que le van a hablar por el lado nunca va a ser nadie escuchen eso es concentración nada más y lograrse una meta ser líder ser un campeón ir para adelante porque siempre van a haber muchas palabras negativas por alrededor por frente y es para hacerle daño es que las palabras negativas son para hacer daño a la persona no es para otra cosa siempre tiene que pensar positivo y confiar en Dios que si Dios lo quiere ahí está claro desde que empezaste con un pituso corriendo 10 mil vueltas que parecía un maravillito es increíble yo me quedo asombrado con tu carrera de policía que me estaba buscando yo decía pero y esto qué cosa hay y resulta y resulta y resulta y resulta a mí se me partió una bicicleta por la mitad yendo en una fuga en la vuelta de Tachira una bicicleta de hierro cuando todo el mundo ya tenía aluminio de carbón de carbón después de Corona que llegó adelante en Pregonero nunca se me olvida hay cosas que nunca se le olvida entre los primeros entre los ocho ocho primeros corredores se me parte la bicicleta la mitad ya da la punto de bajar me dieron una bicicleta de repuesto después y yo creo que esa fue la vuelta de Tachira que ya terminé en el 13 o en el 12 algo por ahí se te fue el 3 se me fue el otro año gané una etapa en la vuelta de Tachira sí sí no ahí hay rabia hay una escaladora ahí hay rabia en la vuelta de Tachira y al otro año fue que fui ganó una etapa y estaba metido en la pelea ahí tuve mucho ahí peleón metido siempre en la pelea ganar una etapa en Venezuela no es fácil porque hay muchos colombianos mucha gente del área que quieren ser pro que quieren ir los colombianos van para ahí y por lo menos ahí uno no va en plena forma ahí uno va a ponerse bien a tope porque ya viene cerca la vuelta a Cuba y entonces la vuelta a Tachira la vuelta a San Luis después la vuelta a Cuba ¿qué falta hace que exista algún día la vuelta a Cuba? que uno también para llegar para llegar a la vuelta a Cuba bien tiene que saber me dice porque si tú te pones muy bien por una carrera después para la otra te va a faltar son picos no se puede estar bien todo el año tú puedes tener un buen nivel pero todo el año no puede estar bien tú pudieras haber ganado tres sí pero bueno son cosas de la vida son cosas de la vida papá tuviste que pararte y tomarte un café unas cuantas veces unas cuantas veces unas cuantas veces tuve que pararme a tomarme café y agüita y la gente gritándome no la hagas caso sí pero bueno nadie nunca te lo agradece nadie nunca te agradece nadie hay cosas que no te lo agradece pero mira estás contenta y feliz estás contenta y feliz ahora con tu familia tienes que olvidarte todo eso porque eso es verdad que te hizo más hombre sí te hizo mejor un atleta te hizo todo lo que pasamos todos los cubanos pali y piedra pali y piedra todo yo todo el mundo y tuve muchas caídas tuve una caída en Argentina que por poco me mato estuviendo con la gente una caída un barranco para abajo con una racha de aire con viento y todo te tiró sí ¿pudiste seguir? ¿pudiste seguir la competencia? no esta carrera yo era alérgico a retirarme de la carrera pero ahí no me retiré si no esa caída me retiró esa fue una de mis carreras que no me retiré para decirte que yo creo que carrera sí creo que fue la única carrera que me retiré mira yo preguntaba a la gente y me dicen ese tipo corría guapo entonces tú sabes que ese como decimos los cubanos que tú corrías guapo dame un número no yo sí yo sí yo corría para ganar yo siempre corría para ganar eso no lo tiene todo el mundo el ciclista tiene que entregarse el ciclista debe entregarse a fondo el ciclista es un deporte durísimo muy duro un deporte muy duro sacrificado es así bueno en los tiempos yo dormía en Zoroa allá porque ese estilo no llevaba no castigaba en Zoroa había que salir en los campos de Zoroa ¿cuál es tu ciclista preferido? puede ser de Cuba puede ser del extranjero si te digo te miento yo creo que soy yo mismo preferido yo no a ver esos 300 kilómetros tú los tienes todavía ciclista preferido no tengo me llevo bien con todo el mundo admiro a muchos ciclistas a muchos pero yo creo que mi ciclista preferido soy yo mi ciclista preferido soy yo por lo que sufrimos en todo lo que me ha pasado es que te dieron palo chicos te dieron palo pero la gente que se doblega tú no te doblas a ti te hizo más duro sí, sí, sí la gente que está en partido la gente que lo dejan bien jovencito y después ya más nunca ya empezó a tener chamaco y te jodas es increíble mira mándale un saludo a tu familia a tus amigos a la gente de Cuba a la gente de Miami a los que tú quieras no, le mando un saludo a toda mi gente una buena noche y todo el que estuvo mirando el video y si hay bastante gente y bueno que es más grande que decirle que Dios lo bendiga a todos ellos a toda su familia a muchos corredores que están que están corriendo muchos corredores y feliz año nuevo feliz año nuevo y que si van a correr alguna carrera antes del fin de año que tengan mucha precaución claro, claro para que no se la camisa y eso para que dejen al año nuevo que no lleguen con raspado ni pintura en la piel que lleguen enterito que se encuentran todos los saludos y saludos y saludos después que no tengas un tiempo ve ahí más o menos le da un like y le escriba a la gente es un placer para mí tenerte aquí fuiste grandísimo competiste y eres grande todavía y eres un hombre de familia un trabajador y tanto lo que te hicieron que te hizo más hombre sí para blandar ese corazón ahora va a ser un poco complicado y confías en Dios y confías muchas cosas muchas cosas que no crecimos con eso acuérdate de eso que no crecimos con eso claro si no le mando muchos saludos a estas ciclistas mujeres también que son ciclistas de Cuba que son sacrificadas esforzadas que echen para adelante yo sé que es duro allá es durísimo para adelante a esos ciclistas que están en Miami a muchos ciclistas cubanos que vienen creciendo desde ahora que tuve la oportunidad de correr con uno que me ganó a mí en Guanajay sí después que me lo llevo que me doy la fuga con él en Guanajay en mi último tiempo después que yo le llevo Guanajay me rompió fue una carrera sí un muchachito ahí que viene no sé si estará debe estar corriendo muy bueno muy bueno muy bueno no recuerdo el nombre pero a lo mejor quizás ahí lo van a escribir ahí lo van a escribir bueno a lo mejor lo escriben porque andan escribiendo y bueno te doy muchas gracias por esta entrevista gracias hermano yo te llamo yo te llamo oye no me entrevistan a mí desde que yo creo que la penúltima antepenúltima carrera que no corres eso me dijo a Bel López si yo no daba entrevista por 10 años nadie pero es que yo no soy periodista yo soy de cubano cubano siempre pregunto cómo te fue yo no pero bueno ahí te ven muchas personas que te quieren y hasta el que no te quiere también te están mirando te vas a tener que querer de alguna forma porque yo lo que les deseo que yo lo bendiga que bendiga a su familia a tú y que si un día he fallado en algo que me perdonen porque el perdón también es de Dios y que lo más que decirle que muchas gracias a todos y que pasen un feliz fin de año y un año nuevo próspero gracias hermano muchas gracias fue un placer yo te llamo hermano dale hermano estamos comunicados bye 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 gracias a todos gracias a todos gracias a todos